Nos llega a la pista el lote número 44 Lote 44 conformado por 9 novillas de vientre 9 novillas de vientre muy bien presentadas las novillas De muy buena talla Con un peso promedio de 303 kilogramos Con un peso total del lote de 2730 kilogramos La procedencia de las novillas Puerto Boyacá La hora de pesada es las 11 y 19 minutos de la mañana La base por estas novillas 4.000 poes es la base 4.000 303 kilogramos de peso promedio Muy bien presentadas las novillas